Hace tiempo veníamos hablando de un proyecto que se llama Change. Si no lo conoces, te dejo el video acá en las etiquetas para que puedas ir a verlo después de enterarte de lo que se viene, que es la PreSale. El ecosistema de Change trata de hacer muchas cosas. Entre ellas, además del intercambio de criptomonedas, como puede ser en cualquier exchange común, normal y corriente, también lo que trata es de intercambiar servicios, es decir, que te ofrezcan servicios diferentes personas y que vos puedas, a través de tus criptomonedas, contratar esos servicios en la misma plataforma. Ya habíamos hablado un poco sobre todo el proyecto y la pre-venta, sí, anda a ver el video porque está bastante interesante y hoy nos toca hablar un poco del lanzamiento de esta pre-venta. Así que si no es tan ganchero de cómo comprar el token, me dieron el acceso, no el acceso para comprar, pero sí el acceso para que puedas ver la página, cómo va a ser, y más o menos te voy a estar haciendo un mini tutorial de cómo es que tenés que hacer para comprar, porque es bastante fácil si es que ya participaste de otros lanzamientos. Cabe recordar que tengo un código de descuento que es marcosmfp, que te voy a estar dejando en la descripción. Si es que participás de la venta, podés poner el código, sí, y te hacen un descuento del 2%, es decir, que lo que compres vas a recibir más cripto usando este descuento. Como influencer también de este proyecto, no es que a mí me estén pagando directamente con USDT o con alguna red, lo que tenga. Es decir, la plataforma lo que me da es CHA, que es el token, y el token es exactamente en el precio de pre-venta. No es que tengo un acuerdo así extraordinario. Acordate también de que tiene el sistema de Vesting, y el sistema de Vesting lo que tiene es el tema de la antiballena, es decir, que mucha gente compre en un momento, pumpeen el token, y luego después se venda y el proyecto termine valiendo absolutamente nada. Así que sin más, nos vamos a la web. Bueno, acá ya estamos en el sitio de Change, sí, te voy a dejar el link obviamente en la descripción por si no lo viste, y acordate de ver el video que hablamos de todo el proyecto en general. Acá tenemos un poco cómo va a ser la pre-venta, sí, el precio de pre-venta del token va a ser de 0.01 a 0.05, sí, y luego tenemos el precio de venta al público, o sea, los que se van a alistar en la lista blanca, vos necesitas alistarte para entrar en la pre-venta, si no, no vas a poder. Una vez listado, te va a llegar el comunicado obviamente para poder comprar el token, sí, y te va a enviar a un sitio muy parecido a este. Este vendría a ser el sitio de la pre-venta, sí, como vas a ver acá, tenemos los diferentes criptos y protocolos que aceptan, sí, como el de Coinbase, Bitcoin, tenemos también tarjeta Visa, Master, tenemos el DAI, el USDT, Polygon, sí, Binance, la verdad que es muy surtido en el sentido de la pre-venta en cuanto a protocolos. Una vez que vos estés dado de alta con tu cuenta, en este caso yo ya tengo mi cuenta, esto que te estoy mostrando es como vendría a ser una demo, sí, esto todavía, esto es lo que vos vas a ver a futuro el día del lanzamiento, ¿bien? Yo te lo estoy mostrando acá porque me dieron acceso anticipado, no para comprar, sino para obviamente mostrártelo como debería de ser. Entonces lo que vamos a hacer va a ser comprar, sí, vamos a poner 100 dólares, esta es la cantidad que vamos a tener de CHA y fíjate que acá ya directamente me dice, ¿ves? Iniciar sesión, la compra de CHA y seleccionar la red de la blockchain. En este caso son 100 dólares, esta es la asignación y tengo que elegir qué red quiero usar, ¿sí? En este caso yo voy a usar la Binance Smart Change. Me va a decir que es esta cantidad de BNB, también puedo hacerlo por USDT, ¿sí? O por DAI, en este caso lo voy a dejar como BNB, ¿bien? Acá tenemos el código promocional, acá es donde deberías activar el código marcosmfp, pones entendido, pones próximo y fíjate que te da un QR con una dirección address, ¿bien? Que lo único que vas a tener que hacer es copiar el link que está acá y irte a la metamax, es decir, nos vamos a la meta, ¿bien? Y acá, fíjate que tendré que estar en la red de las Binance Smart Chain, ¿sí? Una vez estando en la red, pones enviar, pegas la wallet y ahí ya directamente te va a decir la cantidad, ¿sí? Y el off-fee que tenés que estar pagando por la transacción. Yo no lo voy a hacer porque claramente, como te acabo de explicar, ¿sí? Esto es una demo. Luego en el dashboard de tu perfil vas a tener obviamente la cantidad que compraste y cómo es que va evolucionando. Acá, por ejemplo, me dice, ¿ves? El próximo precio es de 0.02 y dice 0.027, que no es el precio. Acuérdate que el precio va a ser el de lanzamiento 0.010. Y es, como esto es una prueba, ¿bien? Te vuelvo a repetir. Acá vas a tener básicamente la evolución de la compra del token y también un mini tutorial que te va a ir guiando. Es decir, su chat asignado está aquí. Acá tenés, por ejemplo, bueno, el chat, ¿cuánto es? ¿Ves? Fíjate que dice la curva de precios. Representa un aumento gradual del valor. Sí, acá tenemos lo mismo. La barra de progreso muestra la cantidad de HCA restante para el próximo momento. Es decir, acá tenemos la cantidad. A medida que esta barra se va llenando, va subiendo. Sí, acá luego, bueno, hacemos clic en comprar y nos vuelve de nuevo a la pantalla principal que te acabo de mostrar al principio del video. No tiene mucho más. Es algo medianamente fácil de hacer. Fíjate que acá incluso tengo transacciones pendientes, ¿sí? Acordate bien de eso, del hecho de seleccionar bien tu red. Y también el tema de la Metamax para que no tengas confusiones de elegir bien la red que estás por usar y cómo es que la vas a usar, ¿sí? Para no tener problemas a la hora de participar de este lanzamiento. Como dato también, al estar en un bear market y poder participar de proyectos tan baratos y a este precio, si bien esto antes de toda la caída del mercado cripto ya estaba en estos precios, creo yo, te vuelvo a repetir, no es una recomendación de inversión, pero considero realmente de que podrías llegar a tener una buena ganancia o recuperar el capital medianamente rápido. Es una buena oportunidad de entrar en un proyecto así cuando sale prácticamente muy poquito y como te digo, tiene el sistema este antivallena para que no se pueda pumpear el token y luego venderlo. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado. Sí, ahí les dejo todo. Obviamente no es una recomendación de inversión, ustedes invierten si quieren, si no, no. Creo yo que puedes llegar a ser provechoso con este tema del bear market de que todo el mercado se está cayendo, el mercado de cripto en general, y entrar en un proyecto con poco capital y realmente apostar al proyecto te puede dar una buena ganancia en el futuro si es que el proyecto va bien como toda inversión. Obviamente, revisa el proyecto, si es que te interesa, podés invertir y ya te dejo toda la información para que puedas tomar tu propia decisión. Por mi parte eso ha sido todo y como siempre nos estamos viendo en los próximos videos y en los próximos directos. Chau chau, cuídense.